Hola Capri, como estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del fin de Capri. Empezaremos con este tarot a principio, disculpa, para ver qué es lo que se te viene, cómo va a estar tu energía y después con este otro para ver tus mensajes del amor para este fin de semana. Espero que tu fin de sea súper armonioso, que consigas descansar, que consigas renovar tus energías y que sea un fin de súper armonioso y agradable. Vamos allá Capri, gracias. La rueda de la fortuna, el emperador, la carta de Leo, el cinco de copas. Ya estaba diciendo yo que digo, todo arcano mayor y esto ya te ha pasado me parece la lectura de ayer, creo. La carta de la justicia en el corte, por si te dice algo. Vamos allá. Tu fin de, por lo que se está viendo, va a ser muy rápido, porque ya empezamos con la carta de la rueda de la fortuna y esto habla de mucha velocidad. Con la carta del emperador, vale, aquí hay un cambio radical en esta situación. Y más con la carta del carro, es que hasta clarificándote sale un arcano mayor. Y aquí estamos hablando de una situación de salirse de cierta dificultad que tenías a lo mejor en tu casa, que tenías con tus hijos, que tenías en general de lunes a viernes. Ves, bueno, que hay situaciones así, pero yo veo que esto puede afectar de manera positiva al ámbito laboral. Vale, mediante una amistad, mediante lo que sea, una persona puede ayudarte, puede ir a verte o tú estás yendo a ver a alguien probablemente y esta persona te podría aportar una noticia o algo bueno que realmente, pues como te he dicho, va a ser buenísimo. Va a ser buenísimo, pero con la carta del emperador, ya sé que es el fin de que hay muchos sitios que no abren, pero también hay muchos otros que sí abren. Esto es una firma de algo que realmente te va a gustar muchísimo, que le aporta a tu vida cierta estabilidad. Me parece que ya lo dije en tu lectura de ayer, todo esto que está pasando es mucho arcano mayor, por lo tanto va a necesitar, vamos a decir, acomodarse en tus energías y en tu vida, pero que son cosas espectaculares. Tú sigue en el mismo camino, por el mismo camino, no hagas nada, no cambies nada. Tu fin de, como vamos a decir, como que tenías planificado, pero esto es un cambio total, un cambio muy bueno. Para el domingo, la carta de Leo, la carta de los hijos, la carta vamos a decir, signo de Capricornio, de las emociones, del amor, el romanticismo, creatividad, esta casa vamos a decir, número 5, que es buenísima. Y que quieras o no, pues hay mucha vida allí, con un 5 de copas. Esto es una energía de una persona que podría estar viviendo cierta penita, pero que no lo está diciendo. No lo está diciendo porque con esta carta de Leo es una persona que quiere dominar una situación tanto, 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 que hasta el punto de que se olvida de hablar. Vamos a clarificarlo porque te ha quedado la carta de Acuario y estamos con las energías lunares en el signo de Acuario. 5 de Oros, los enamorados y el 8 de Oros. Sí, este 5 de copas puede que sea, ¿por qué? Pues porque tú estás dejando una etapa, estás dejando un empleo, estás dejando algo para estar en otra situación. Puede que sea tuyo, porque aquí hay que tomar una decisión para mejorar tu situación actual. Para algunos, a lo mejor esto tiene que ver con algo online, pero que te digo, signo de Capricornio, que es un fin de, que están ocurriendo cosas muy grandes. En general, con tu vida están pasando cosas muy grandes, así que por favor no dejes escapar ninguna oportunidad, sigue como tal y síguele el ritmo a la rueda de la fortuna porque ya la has activado tú. Mucha gente dice, ay, que ha llegado, no ha llegado a ningún lado, está ahí todo el tiempo. Mediante tú lo que tú haces, pues se activa o hacia adelante o hacia atrás. Entonces, por lo tanto, disculpa, esto ha sido gracias a ti, disfrútalo y no dejes que nada te venga a fastidiar esta situación. Si hablamos aquí del dinero, hombre, la verdad es que te veo muy estable. Ahora sí, puede que el domingo se te pierda algo, mucho cuidado, mucho cuidado. Y si tú ahora mismo este fin de alguien te dice de dejarle algo de dinero, no. A ver, las cartas te dicen que no, porque veo una energía de arrepentimiento, me arrepiento. Tú sabrás, claramente. Y más con la energía de la torre aquí. Mucho ojo, en fin. Pues eso. Signo de Capricornio. Bueno, si hablamos aquí de la salud, jaquecas, puede que, porque a lo mejor estás empezando a notar que las energías a tu alrededor están yendo muy rápidas. Y a lo mejor, esta la quiero clarificar porque se me ha quedado ahí como una mosca, no me gusta. Total, que puede que con las jaquecas y todo este tipo de, disculpa, la situación está yendo muy rápida a tu alrededor y estás empezando a notar un poquito de jaqueca, ¿vale? No sé, esto vas a necesitar de sacar, de descargar ciertas energías, limpiar un poquito el aire, salir a pasear. Necesitas cambiar eso. Quiero clarificar la carta de la torre. La carta de Leo de nuevo y el caballero de espadas. Estas cosas que están guardadas se van a decir, como te he dicho, que hay una persona que está con estas energías, pero yo creo que esto es algo de ellos aparte. El ocho de espadas que ya había quedado aquí. Ya había quedado aquí, pero aquí vuelve a quedar la carta del juicio y el ocho de espadas. Eso es una persona que quiere regresar a tu vida, si o si es que me está quedando bastante claro. Esto es una persona que quiere regresar a tu vida, pero que no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo, pero aparte que tiene mucho orgullo, que tiene mucho ego y no sabe cómo y tal. Y esta torre viene a ser la caída de su ego, ¿vale? Tú sabes de esa gente que a veces abre la boca y habla porque sencillamente quiere salirse de un estado de ansiedad, pero que no acaba diciendo que al final no hice nada. Dices, es que no me has dicho nada. Pues lo mismo está pasando. Total, la salud, ya te he dicho. Puede que esta persona quiera regresar a tu vida justamente ahora, pues como que no se encuentra muy bien y puede hasta incluso estar visitando un hospital como si es para una receta, ¿vale? Tampoco hace falta ir a lo grave. Estudios, te veo muy, muy bien. De verdad que te veo muy bien, pero para algunos estás finalizando esto ya porque te veo con mucho poder. Signo de Capricornio, con mucho poder como que para algunos de vosotros ya hablas con total seguridad de esto que tú estás estudiando. Tu carta, vamos allá, signo de Capricornio. Tu lectura es súper intensa, ya viene así desde hace un tiempecito. Esta es la carta que te ha quedado y te está diciendo que no obtener el éxito en una situación es nada más aprender. Muy muevo, o sea, avanzo con confianza y resiliencia. Signo de Capricornio no le digo yo, te lo dice esta carta. Aquí puedes considerar con este cinco de copas que no llegaste a tener éxito en una situación. Vale, no quiero decir la palabra porque no hay que hablar tan grave para que después tus neuras, neuras no, neuronas, que no estén escuchando estas cosas. Pero bueno, no obtener el éxito deseado en una situación sencillamente es aprender de ello. Sigue moviéndote hacia adelante. No pares, signo de Capricornio y creo que eso te está quedando mucho últimamente. Es normal, ya sea por A o por B, pues a uno a veces le dan esos bajones, pues que sea como este cinco de copas, el bajón puntual. Vamos a ver ahora qué mensajitos de amor hay para ti. Capricornio, sol, luna, ascendente y la luz. Madre mía. El diez de oros, dos de bastos. Guau, las de copas. Y el diez de copas. Oye, esto es fantástico, signo de Capricornio. De verdad, esto es maravilloso. Empezamos por Capricornio, que ya está en una relación, que yo no sé qué decirte de verdad, que aquí hay un acercamiento. Aquí hay unos planes. Aquí para muchos de vosotros estáis planificando ir a por un hijo, o sea, ampliar esta familia. Consolidar un poquito más esta relación o lo que sea. Pero yo te veo aquí con una situación de compromiso, pero de golpe. Esta persona puede, pues esto te va a sorprender. Es como que tú estás viendo la tele y de repente, pues la pareja se te viene con esta oferta o propuesta o lo que sea. Estás ahí que te lo piensas mucho porque tengo las energías de padre y la energía de hijos. Como te he dicho al principio, o no te lo he dicho, no lo sé. Total. Fertilidad. Aquí tengo las energías de hijos. Esto, o a lo mejor para algunos de vosotros es un hijo que está regresando a casa o tú estás yendo a ver a uno de tus hijos. Con unas de copas y un 10 de copas después de un 5 de copas. Aquí hay algunos de vosotros que teníais ese puntito de querer un hijo, de que a lo mejor porque a la pareja ahora mismo no le apetece tener un hijo. Que mi hijo se ha ido de casa y no lo sé. Pero que esto va a ser un planificar que va a durar nada y menos porque esto se está llevando a cabo enseguida. Enhorabuena, signo de Capricornio. Ahora, con el grupo de los solteros. Apenas tú estás cerrando una etapa en la que te ha supurado el corazón. Que digamos, has hecho una purga bastante intensa, fuerte. Fuerte, pero muy fuerte. Y estás equilibrando apenas tus energías. Porque Capricornio viene a ser uno de esos signos que en su etapa de evolución va de un sitio a otro. He estado en una relación por mucho tiempo y ahora que no es que estoy aprendiendo a tener una relación sano. No, es que no quiero. No quiero ninguna relación. ¿Vale? Bueno, hasta que te has conocido, que te has descubierto y todo este tipo de cosas. La rueda de la fortuna y el 10 de euros. Esto es, no sé qué estás haciendo con tu vida. Te repito, sigue como tal. Estamos hablando aquí de una buena fortuna. Una buena fortuna que está en tu camino. Sencillamente que tú ahora mismo estás viviendo una etapa en la que te estás alineando con una persona que está en tu vida por destino. Y esta persona más con esta carta del emperador y el 10 de oros, el 10 de copas. Esto es una persona que se quiere casar. ¿Vale? Desde el principio. Esta persona, si tú dices, no, no, porque yo no estoy para jueguecitos. Pues imagínate esta persona. Apenas está cerrando una etapa ya. Y no anda con jueguecitos. ¿Vale? Esto, signo de Capricornio, puede que te llegue a presentar esta persona a alguien en común. Pero esta persona con este 2 de bastos, yo veo que esta persona está a tu alrededor, ¿eh? Esta persona está a tu alrededor para muchos de vosotros. Sí, y hay una energía de pasárselo bien. La carta del romanticismo, la carta del amor, la carta de todo. O sea, eso, un as de copas. Esto es un uno de copas, el amor, la confesión. Lo que hay en su profundidad con un 10 de copas. Este pececito tan chiquitín ya está creciendo. Lo que significa, pues vamos a decir, esa libertad a la hora de hablar de lo que una persona aquí siente. Y ya hay un poquito más de confianza y todo. Porque un 5 de copas, la carta de la energía de Leo. Esto viene a ser una persona como que lo ha pasado muy mal. Que no estoy diciendo que tú no. En tus últimas lecturas, madre mía. Y yo te digo de verdad. Ahora, cuando ya le doy al stop. Dejo de, es como que se me queda una sensación rara en el estómago. Tú sabes cuando tienes tanta tensión. Que no es que quieras devolver. Pero como que se te queda ahí un nudo. Que eso, pocas veces, te lo digo de verdad. Me pasa pocas veces. Nada más cuando estoy, por ejemplo. En una consulta con un cliente. Bueno, que tiene pues mucha energía negativa encima. Se me revuelve el estómago de verdad. Pero esto, tus últimas lecturas han sido tan fuertes. Y con tanta energía tan rara a tu alrededor. Se me ha quedado el cuerpo así. Por la energía que ha habido a tu alrededor. Por el karma que tuviste que vivir. Que es muy fácil que venga a hablar yo. Canalizar tus energías. Se consigue sentir mucho de eso. No todo obvio. Pero una vez acabado, yo me voy y tú te vas. Me imagino yo cómo es vivir en eso. Eso es lo que a mí siempre me ha traído problemas. El pensar. El querer entender a la otra persona. Y por eso se me queda el cuerpo como se me queda. Pero se acabó. Se terminó. Ya está. Un 10 de oros. Dos de bastos. Unas de copas. Y un 10 de copas. Más la rueda de la fortuna. Emperador. La carta de la fuerza. Aquí hay alguien que todavía apenas está cerrando un ciclo. Cármico. Por lo visto. ¿Vale? Que tiene que ver con su niñez. Que tiene que ver con una figura paterna. Para algunos de vosotros. Que tiene que ver con sus creencias. Y tradiciones. Y cosas de estas. Y lo que viene a ser una relación en general. Esto es súper peculiar. Esta persona está en tu vida por destino. Capricornio. Yo no sé. Déjame saber, por favor. Si a ti te está pasando esto. Porque se ha quedado así. Es porque le está aplicando a alguien. Sí o sí. Porque las cartas saltaron. Esto es así. Esta persona está a tu alrededor. Y te digo yo. Que esta persona y tú. Vais a tener un futuro muy bueno. Económico. En lo que van a ser las cosas que tenéis en común. Como espiritualidad. O principios. O lo que sea. Vais a construir aquí algo muy grande. Como si tú tienes aquí 105 años. Da igual. Te queda tiempo aún. Si estás vivo. Por algo será. Para disfrutarla y vivirla. Por lo tanto. Signo de Capricornio. Esta persona también. Como es que económicamente hablando. Está muy bien. Y está bien orgullosa de todo esto. Y ahora está viendo. Que ahora sí. Puedo dedicarme al amor. ¿Vale? Así que. Oye. Enhorabuena Capri. Y si es lo que estás buscando. Pues que esté pasando ya. Por favor. Esta persona empezó a estar en tu vida. Disculpa. Es que. Ya quiero decir adiós. Pero están hablando mucho. Por eso. Esta persona empezó. Para un gran grupo de vosotros. Empezó. A existir en tu vida. Vamos a decir de manera muy firme. Desde octubre. Desde octubre. Noviembre. Sí. Empezó a ver ahí una cosa rara. En fin. Rara en el sentido. Una cosa que no. En fin. Capri. Ya. Ahora sí que sí. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Que tengas un fin de súper armoñoso. Estoy súper guau. No te olvides de darle a like. Suscribirte. Muchas gracias. Y hasta la siguiente. Chao.